Mi nombre es Daniel Segal y este es el testimonio de Samuel Demer Haas. El campo para los judíos. Teníamos que desocupar sus casas e irse a vivir allá. Hicieron como un gueto. Tenían que ir a vivir todos allá. No pueden vivir en otro lado. Y después, cuando todos estaban allá más o menos, entonces venían los alemanes y evacuaban todos los días una calle o dos calles y los mandaban al transporte. Había un agua grande que dividía Rumania y Ucrania en aquel tiempo. Y ahí, en bote, los trasladaban al otro lado, porque los alemanes ya habían ocupado Ucrania. Así que allá hicieron un campo de concentración de los judíos. Antes de que llegaran los alemanes, dijeron que todos los hombres debían presentarse para el trabajo. Pero era mentira. Los llevaban y los fusilaban y los tiraban a los ríos. Así me contaron a mí. A mi papá lo vi salir y no volvió nunca más. Con mi mamá llevamos ropa de cama. Y yo no podía más en el camino. La boté. No podía más. Y allá hicieron un gueto también. Y de allá mandaban a distintos campos en Ucrania. Y ahí fui yo con mi mamá. Y ella, en 1942, falleció de tifus. Allá en el campo de concentración. Murió porque no había quien la fuera a sanar. No había quien la fuera a sanar.